El Consejo Municipal de Servicios Sociales contará en 2010 con un presupuesto de 4,7 millones de euros, un 0,7% más que en 2009. Su objetivo es llegar a más familias y cubrir las necesidades más urgentes. Se trata de un presupuesto abierto. Y es que en el último año la demanda en servicios sociales ha incrementado en un 30% debido a la crisis económica y el aumento del desempleo. Pese a la reducción del 30% de las subvenciones del Gobierno, el Consejo Municipal de Servicios Sociales incrementará su presupuesto gracias al esfuerzo del Ayuntamiento para ayudar a los más necesitados, ha dicho la Concejal de Atención Social, Familia e Inmigración, Eulal Ibarra. Ibarra ha explicado que gracias a estos presupuestos han puesto en marcha programas innovadores como el Cheque Comedor para ayudar a familias cuyos hijos no están becados y están atravesando una situación económica difícil. El Servicio de Comidas Preparadas o el Proyecto A Tres Bandas, que se desarrollará con los jóvenes de algunos barrios del municipio a los que engancharán a través de cursos de graffiti y hip hop para enseñarles a buscar empleo, a elaborar un currículum y también nuevas tecnologías normas de convivencia. La Concejal ha añadido que van a ampliar los servicios del Centro de Atención Temprana y atenderán las demandas para los más necesitados, como el pago del alquiler, recibos de luz y agua, alimentos, medicamentos o tratamientos de drogodependientes. A este capítulo se han dedicado 120.000 euros en el último año. La Concejal de Atención Social ha recalcado que el incremento del presupuesto de servicios sociales puede beneficiarse de un aumento todavía superior, como ya ocurrió el año pasado, cuando se desarrollaron nuevos programas de subvenciones inicialmente no previstas por valor de 568.000 euros. Deciros que todo este dinero se destina sobre todo a ayudas de primera necesidad. Estamos hablando de muchos ciudadanos que se acercan aquí al Consejo, a la Concejalía, que no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar los recibos de agua y luz y no pueden los alimentos de primera necesidad. No solamente los trabajadores sociales, porque en la plantilla estamos hablando que hay ya más de 44 funcionarios de carrera que están trabajando aquí, sino que todos los demás programas vienen trabajadores adscritos a esos programas.